¿Vuelves? ¿Vuelves a ver gelatinas? ¿Qué te pasa? ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! Nací predestinada. Ayudar a los demás en secreto. ¿Qué es esto? La señora Ann no está un poco rara. Unas que solo a mí me permitían ver un mundo especial. Madre mía, un yo. Antes deje que me recargue. Pero tiene un aura muy peculiar. Soy Ann Unyong, la enfermera del instituto.